El lunes 21 de octubre dieron inicio las actividades del primer coloquio de estudios sobre China en el auditorio del Instituto Confucio de la Wadi. El coloquio contará con conferencias, mesas panel y talleres. El evento se inauguró con la conferencia y todo comenzó con un incendio, que expuso en voz de la doctora Radina Dimitrova el inicio del cine en la cultura china.